Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un placer poder verlos y saludarlos y sobre todo escuchar buenas noticias de Beni. Cuéntenos cómo está. Sí, así es. Es muy agradable empezar a escuchar buenas noticias. A nosotros también nos pasa que en un principio, en un diagnóstico, siempre las malas noticias vienen primero, te asusta, es muy difícil transitar todo y a medida que vamos recibiendo buenas noticias, es como que podemos respirar un poquito más. Si bien todavía no respiramos del todo porque seguimos con este tratamiento que es bastante largo. Beni aún tiene un poco de enfermedad en su cuerpo, que es lo que tratamos de eliminar con la quimioterapia y la próxima radiación que estamos por empezar. Así que a pesar de que todavía queda un poco de enfermedad en su cuerpo, él, gracias a Dios, está muy bien, tiene muchísima energía. Es un niño normal, no pareciera que estuviera enfermo, la verdad, es algo que agradecemos siempre porque es increíble verlo tan bien, sabiendo que todavía tiene enfermedad en su cuerpo. O sea, él tuvo la operación y el mismo día cuando se despertó se levantó y ninguno de nosotros lo hubiéramos hecho con la verdad que fue esa cirugía. Así que, gracias a Dios. Ahí consultarles, bueno, los dos, digo Sebastián, para que se sumen también a la charla. ¿Cuánto tiempo más requiere la atención de Beni? ¿Cuánto tiempo más tienen que estar ustedes allí en España, quedarse? ¿Qué recaudos tienen que tener ahora por la salud de él? Momentáneamente el tiempo aún no lo sabemos. Aproximadamente el tratamiento duraba, dura entre 12 y 15 meses, por lo cual tenemos un año largo por siguiente. Por ahora, como dice Sol, el Beni está muy bien de ánimo. Acabamos de pasar un bloque de quimioterapia. En este momento estamos pasando la semana de aplasia. La viene transitando bastante bien y bueno, esperar los nuevos resultados y los próximos pasos a seguir con su radioterapia y la tan esperada inmunoterapia que necesitamos. Y hablando justamente de la evolución y del estado en el que está en este momento el tratamiento, ¿qué es lo que viene? ¿Qué les han dicho los médicos? ¿Necesitan algo en el marco justamente del tratamiento y del punto del tratamiento en el que están? Sí, 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 en este momento, como bueno, les contábamos que estamos en la semana de aplasia, nos queda por tomar un bloque de quimioterapia que se va también a sumar la radioterapia. Van a ser dos procesos muy complejos y ver cómo termina de evolucionar para esperar la inmunoterapia. Bueno, esto también queda en decir que es una enfermedad que día a día puede ir cambiando, son nuevas noticias, los altos y bajos siempre están presentes, pero bueno, siempre esperando la buena energía, todo lo bueno para seguir adelante. Solange, y todo esto lo han logrado ustedes gracias a la colaboración de todos los mendocinos, una campaña muy importante para reunir dinero importante, dólares, euros. ¿Cómo están con el tema plata, con el tema para poder solventar los gastos? Parte del tratamiento, que ya había mucha plata, pero ¿cuánto les queda? Y si necesitan más colaboración de todos. Sí, gracias. La campaña de Benny tuvo un alcance increíble, que antes de iniciarla nosotros teníamos miedo de empezar todo esto, porque no es algo fácil pedir tanta cantidad de dinero, que cuando nosotros lo vimos no podíamos creer la cifra que estábamos viendo. Pero bueno, gracias a Dios, hay corazones increíbles, nos han ayudado tanto que logramos poder cerrar esta campaña, que lo que necesitábamos era pagar este tratamiento para quedarnos tranquilos de que nuestro hijo iba a recibir lo que necesita. Así que gracias a Dios y a toda la gente que nos ayudó, pudimos cancelar el pago al hospital, así que no nos estamos pidiendo más dinero porque lo único que necesitábamos era eso. Ahora con la ayuda de nuestra familia, de nuestros trabajos, seguimos adelante con gastos personales para poder vivir acá, pero con respecto a la salud de Benny ya estaría todo pagado. Gracias. Gracias.